Hola amigos, bienvenidos a una edición más de televisión registrada del primer y único noticiero sobre la televisión argentina. Hoy tenemos un programa histórico porque tenemos todo sobre la asunción de Néstor Kirchner y además tenemos un repaso sobre el gobierno de Duvalde. Sí, además tenemos, qué sé yo, de Tini Gargamo, un montón de cosas. Ustedes saben que si quieren comunicarse con nosotros tienen que hacerlo a tbr.arroba.fivertel.com.ar y dicho esto vamos a presentar a la crítica invitada de la noche de hoy una señora actriz, una señora del espectáculo. Una señora del espectáculo. Una gran actriz, aunque es muy chiquita, porque es una nena. Una nenita, sí, me parece. Pero una gran actriz, una gran amiga, una querida persona, yo conozco a toda la familia, trabajé con mi papá. ¡Laura, no más! Gracias. Laurita. Gracias. ¿Cómo está? Un poquito resfriada la escuchamos. Estoy un poquito resfriada. Tiene el pechito tomado. Me va a ayudar. Sí, mi vida, lo que necesite. Muchas gracias. Usted sabe que estoy para servirla. ¿Cómo está morgado? ¿Cómo le va? Estoy muy contento de tenerla aquí. Muchas gracias. Gracias. No dije dónde, no dije dónde, no dije dónde, no dije dónde, por qué, por favor. No empecemos que es la señora Casati, una nena preciosa de dos años, y toda la familia atrás que está mirando esto, y tú aquí viene, con el cuchillo acá, y bueno. Bueno, vean que estamos con nosotros esta noche, ¿eh? Bueno, de nada, es un placer para mí estar con ustedes otra vez. Bueno, es bien, es bien, es verdad. Bueno, bueno. ¿Cómo se empezaron el programa del país ahí? ¿Cómo andan por regalo? Y miren, la verdad que estoy, realmente estoy muy contento, estoy realmente muy contento con la fecha histórica que se vivió a hacer, estoy exultante. Estaba muy contento con que Kirchner asumió, con todo el derecho democrático, ¿no? Sí, ese, no, por qué bueno. No con Kirchner, de verdad, estoy muy contento con Alberto Rodríguez Sá, que asumió en San Luis, por fin terminó de contar los votos. Terminó de contar los votos, por fin. Bueno, aquí en el país empezamos el programa viendo a un cantante de Operación Triunfo que dejó mudo hasta al propio Marley. Pobre chico, es cosa vaca, a ver, pobre chico. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, un candado de tu cor, me detuvo el corazón, nada, nada, quiero esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué momento, pobre madre! Yo contigo que a Madre le bajen el micrófono, pero nada, la chica venía cantando bien, ¿no, pobre chico? Pero bueno, la gente de Operación Triunfo ya aprovechó la ocasión, habilitó una línea 0609 para que la gente tiene que decidir si tienen que eliminar a la chica que cantaba o al microfonista. No, no solo eso, sino que en Operación Triunfo ya vieron la forma de hacer negocio y claro, ya están sacando a la venta unos cassettes vírgenes. Para que usted escuche todo lo que no pudo escuchar y nunca escuchará en Operación Triunfo, ¿verdad? Primero por charles hoy, muy bien. Bueno, 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 bueno.